El pasado 23 de octubre, el presente año, se cerraron las inscripciones de las candidatas al Reynado Municipal de Arauca, con miras a participar al Reynado Internacional del Joropo. Se inscribieron ocho candidatas, de las cuales dos son del área rural. Cerramos inscripciones el pasado viernes 23 de octubre. Iniciamos ya el cronograma establecido, con todas las candidatas, en total ocho que se inscribieron, dos por la zona rural, vereda Las Monas y Los Caballos, y siete por diferentes barrios del municipio de la capital araucana. Iniciamos el cronograma de trabajo establecido el día 4 de noviembre, con la imposición de banda de las candidatas por parte del señor alcalde y del Comité de Reynado Municipal. El día 7 de noviembre es el día que se va a llevar a cabo el desfile de carrozas, para que las personas que no tienen acceso a las redes sociales o a un computador para acceder a internet puedan verla desde sus casas, cumpliendo con todos los protocolos y la medida de bioseguridad. Para el día 12 de noviembre es la entrevista en privado de las candidatas, de las ocho niñas, con el jurado, y el día 14 de noviembre, en horas de la noche, de la elección de nuestra soberana señorita Arauca, que nos representará en el Reynado Internacional del Jorupo. Para la gestora social del municipio de Arauca, Heidi Tobar, es la primera vez que participan señoritas que nunca habían tenido la oportunidad. Es de destacar que hay un grupo muy bueno de niñas muy bonitas, muy talentosas, niñas que nunca han participado en ningún otro evento, que esta es su primera vez participando en Reynados, porque esa era una de las exigencias del comité organizador de señorita Arauca. Son ocho en total, que no son mayores de 24 años, que son mayores de edad, que están haciendo estudios universitarios o tecnológicos, o sea, son niñas que están muy bien preparadas y que tienen pues un trayecto que pueden representarnos en cualquier reinado a nivel nacional que vaya a enviar alguna candidata en el municipio de Arauca. La gestora social manifestó que el jurado calificador de este certamen se encuentra definido. No se puede dar a conocer, pero va a tener un jurado que va a cambiar en cada presentación de las candidatas que van a estar viendo para darle transparencia al evento. Queremos que gane la mejor. No hay ningún acuerdo de cuál va a ser la reina, porque si ese fuera, pues la hubiéramos elegido por decreto. El propósito es que Arauca tenga una representación en cualquier festival, en el festival internacional, de la mejor, de la que resulte ganadora. Y vamos a tener en cuenta también a todas las niñas que han participado este año en el reinado para que nos apoyen en las diferentes actividades que vamos a hacer. Entonces el propósito es darle la mayor transparencia al evento, que el próximo año se quieran inscribir más niñas y que se les dé esa garantía de transparencia a las participantes. También se realizará una caravana con todas las candidatas al reinado municipal de Arauca por las principales vías del municipio capital.